Ay, güey, perdón, güey, perdón Los balones son del número 4, no del 5 Ahí están, fueron a infrarlos Quédate clavado, Beto, la banda Hasta ahí, Lalo, hasta ahí ya no presiones Se acaba, Beto Aguas, aguas, aguas Vuelta, va, vuelta Igual A la vuelta Sí, vota, Lalo Solo Acomódate, Lalo Solo Buenas noches Ahí anda ¿Ya? 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 ¿Qué color es tu bolsilla? ¿Qué color es tu bolsilla? ¿Qué? ¿Qué? ¿El bolsillo? ¿Alguien? ¿Alguien? Venga, con ese balón Que de 4, güey Uno es del 5, güey Césame, lo saqué en una rifa, güey, come Bien, Jala Cortamos, cortamos No vayas tanto Baja un poquito más Ahí, Lalo Tú Qué buena, Ricardo Calma, calma, calma Agua, agua Yo creo que sí Apóyate, Lalo Apóyate, Lalo Ah, pinche, Lalo Solo, güey Solo Sí, güey, sí, güey No mames, qué pedo Con el pinche Pablo Bien, bien, bien Solo, compadre, solo Ah, no mames ¡Vuelta! 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 ¡Hala de ese lado! Si, güey, estén Ah, luego sacarle Levanta los pies ¡Ya lo frago! ¿Atrama? ¡Vuelta! ¡Vuelta! me das una expresa no un cappuccino del otro lago zurdo, zurdo bótate zurdo, zurdo otra vez zurdo, zurdo otra vez zurdo, zurdo otra vez zurdo, zurdo otra vez 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!